¿Cómo les va, Lantons? Bienvenidos a esta nueva reseña en este canal que se llama Kyle Rainer Reviews, yo soy Kyle y acá estamos por reseñar este hermoso ómnibus de Justice League International Vol. 1. Este ómnibus Vol. 1 que tiene muchísimos números y para aquellos que se quedan con las ganas de coleccionar el perfil y no lo tienen, es una gran chance. Lo que tiene bueno este ómnibus es que tiene esto mechado justamente con estos números de acá, donde en varias partes hacen crossover y está bueno leerlos en paralelo. Pero antes de ver esto, vamos a conocer a los creadores. Los autores del cómic son J.M. de Matheys y Keith Giffen que participaron en títulos como Superman y obviamente esta legendaria Liga de la Justicia. En el arte tenemos al majestuoso Kevin Maguire, el hombre de las expresiones, que también estuvo también en Superman, en otros títulos, además de la Liga de la Justicia, como antes conocido en la Liga de la Justicia, donde se reunieron los tres nuevamente. Bueno, este ómnibus lo que tiene bueno es que trae una sobrecubierta con una nueva tapa de Kevin Maguire. Acá vemos los creadores Giffen y Matheys de Maguire. Fíjense el lomo que zarpado que es el tomo, es un tomo grande, con Justice League International Omnibus número 1. Atrás sigue la ilustración de Maguire y acá dice por ejemplo que trae, justamente, Justice League International del 1 al 6, International del 7 al 25, de América 26 al 30, el anual 1, International annual 2 y Justice League Europe 1 al 6 y el Suiza Squad número 13. Vamos a ver un poco la edición, fíjense qué buena que está, es una excelente oportunidad para aquellos que no tienen lo de perfil o quieren tenerlo en inglés y no pueden comprar los números, fíjense la sobrecubierta, yo voy a dejar esto acá. La sobrecubierta, miren qué es, miren qué buena que está, está muy bien, muy bien armada, fíjense, fíjense, acá no hay nada de otro lado y acá viene esto que DC se dio cuenta de que los cartones negros en los ómnibus no iban y tiene esta hermosa, hermosa, esto es hermoso, esto es una cosa que me encantó de este ómnibus y que amé totalmente. Vamos a ver el ómnibus por dentro, acá tenemos las primeras páginas, esto teniendo en cuenta que salió en ómnibus, pero también salió más tarde en unos tomos, ahora está saliendo en estos tomos, ahora salió el número 2, así que hay otras opciones en lugar de este ómnibus, pero bueno, yo como ya había comprado el ómnibus, sigo con el ómnibus. Tenemos un prólogo, el prólogo está a cargo del señor J.M.D. Mateis, que da una especie de, da una introducción, de hecho, a todo lo que es la Liga de la Justicia y pueden ver la entrevista que le hice acá arriba en protagonismo, estás del cómic número 10 y donde hablamos justamente de la Justice League International o de Giffen y de Mateis. Acá empieza con toda la parte de Justice League, tiene los números muy bien acomodados, en orden, para que se puedan leer, intercalados. Está muy bien armado, el colorado está bueno, no es que... Fíjense acá qué bueno que está esto, ahora después voy a mostrar cómo están separados, están separados justamente los capítulos por las caras de los personajes, fíjense ahí está, Canary, está muy bien el arte del libro, vea Mawaii en grande su mía, fíjese, está buenísimo. Lo que decía es que el colorista justamente no arruinó el arte, y digamos, se puede disfrutar perfectamente. Está muy bueno también que tiene números icónicos como este que faltaban en la Liga de Perfil, o por ejemplo el de la cita de Guy Garner, o por ejemplo también el crossover con el Escuadrón Suicida, está excelente y que no se conseguía, si mal no recuerdo, creo que se conseguía solamente la edición de 5 cuando estaba el de Perfil. Tiene algunos crossover con Millenium, fíjense que está muy completo el Omnibus y está muy bien compaginado, fíjense ahí está Maxwell Lord. Lo que quería mostrarles era que, siempre digo, un formato deluxe como este, tendría que tener muchísimas cosas y muchísimo lujo. Y vamos a ver que, si bien tiene algunas cosas copadas como los anuales, lo que yo decía, el tema de incluir todo en un lugar, vamos a notar que tiene, o por ejemplo, lo que yo decía, el tema del coloreado nuevo, y vamos a ver que, van a ver que tiene algunos defectos, que vamos a notar en un rato. Pero súper recomendable este Omnibus, porque la verdad que es material que para leerlo, relearlo, 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 y la forma en que Giffen y DeMatteis revolucionaron la Liga de la Justicia con humor es imperdible y es histórico. Es algo para, que no podés no tener en tu biblioteca si le gusta la Justicia con humor. Fíjense este Batman, miren qué buena esta ilustración de Batman, y vamos a lo importante que son estos separadores que yo le contaba, que están buenos por capítulo, pero yo lo que quiero mostrarles, muchachos, es los errores que tiene este Omnibus. Fíjese esto. Acá, falta diálogo. Si miren todo, está perfectamente el diálogo puesto, salgo en ese globito. Y es un error que trae el Omnibus. Y es un error que no se puede dar el lujo, DC, de imprimir un Omnibus sin diálogo, por ejemplo. Porque estás pagando un producto premium. Y no es la única parte. Acá, fíjense acá. Acá está hablando Guy Garner y de nuevo, falta el diálogo. La verdad que es una pena, porque no es la primera vez que DC se manda estas macanas, digamos, de imprimir Omnibus con errores. Y la verdad que, como dije, es un producto premium, muchachos. No podés darte el lujo de tener estos errores. Ya pasó con el Omnibus de Kirby, donde faltaba una página. Fíjense, ahí está Bialcia. Que salió en Wonder Woman 84. Así que nada, muchachos. Esto es, la verdad, para mí me indigna, porque digo, es producto premium. Y acá tenemos los extras. Fíjense que trae las fichas. Las fichas de los personajes. Trae una minibigrafía de Giffen. Trae el who's who de algunos personajes de la Justice League. Ilustraciones de la Justice League. Con la historia de la Justice League. Trae el famoso plano de la embajada de la Justice League. Esta hermosa ilustración, donde justamente el groso del tomo se come parte de la ilustración. Fíjense acá, Oberon como el de Action Comics. Ahí, moviéndose loco. Esta tapa variante, el número 3. Estas tapas de todos los tomos. Los tomos que salieron recopilatorios en TPB, justamente. Y nada más. Y ahí terminan todos los extras de este excelente Omnibus. Que acá tenemos, fíjense, hagamos la prueba de los 180 grados. Se mantiene. 180 grados se mantiene. 180 grados se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. La verdad que está muy bien. Se mantuvo, fíjense, nada. Y se mantiene abierto el libro. Ya que superó el 100% de la prueba de los 180 grados de apertura. Bueno gente, y así terminamos la overview y reseña de este Omnibus de la Justice League. Acá tienen el puntaje. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. Y si te quedaste con el Guajaja de Giffen y de Mateis, por favor, deja un buen like, suscríbete al canal, suscríbete y seguime en las redes sociales. Y nos vemos en la próxima reseña o video o programa.